Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará El tiro de esquina para México Héctor Herrera ¡Arriba! ¡A nuestro bien! ¡Gol! 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 De México, Edson Álvarez lo hizo, daba la sensación que no tomaba altura la pelota, a ver... Y daba la sensación también de que Jiménez llegaba a llegarle No sé si es Jiménez, es Jiménez... No, 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 no... Entre los dos, no, es Jiménez, toda de Jiménez No, para mí es... es Álvarez Más compromiso, se le pedía que se suelte más y el hombre del Ajax dice que México le está ganando por la mínima a Honduras Si bien en este momento del partido estaba la historia un poquito, un poquito más pareja México había salido con una decisión diferente a jugar los segundos 45 minutos Con diente apretado y con ojo de tigre Aquí van los dos a la misma pelota, en el primer palo, guasona de primer palo Allí Raúl Jiménez y Edson Álvarez que rodeado por tres futbolistas hondureños Termina cabeceando, cambia de palo la trayectoria de pelota y termina capitalizando ese centro de Héctor Herrera Para tornar estéril allí la volada De Luis Buva López, México a los 25 del complemento consigue la apertura del marcador que le da un poco más de tranquilidad Al Taylor y al Tata que lo mira por TV El número 4 de cabeza metió el primer y único tanto del encuentro para asegurar su clasificación a Qatar De menos a más pero muy pobre lo establecido por México Elevó la vara, fue un poquito más voraz, le hizo el cambio de ritmo Encontró el gol de pelota parada, nunca entendió la correspondencia del partido Se lleva un 1 a 0 Necesario, eficaz, pero que deja todavía sostiene las dudas de la previa 25 puntos para México, al igual que Estados Unidos Se juega en la clasificación en la última jornada Por ahora México recibe al Salvador, Estados Unidos a Costa Rica De allí se conocerá un nuevo clasificado, Álvarez A los 20 del complemento fue el encargado de decretar el 1 a 0 parcial y final Con el cual México ganó 1 a 0 Gano México, gano México, gano México El Tata Martino sigue en la mira y yo quiero saludar a todos los sectarios Que nos siguieron durante toda esta transmisión y decirles muchísimas gracias Y el árbitro dice que no hay tiempo para más Así lo festeja México, ha ganado, vuelve a la Azteca para definir su pase al Mundial Contra la selección Adentro del área, Guti pide en falta Pide en falta de la selección de Honduras Pero el árbitro dice, juega aquí señores, señores Tenemos ya el último minuto de juego en el partido Se va a acabar el encuentro aquí en Honduras México con gol de Edson Álvarez, se va a llevar la victoria Llegará a 25 puntos y quedará en tercer lugar Con una diferencia de más 7 Ya nos vamos Hugo Marcelo Ya, muchísimas gracias a todos Tenemos los ganadores, fueron 5 por orden de llegada de mensaje Naturalmente el 1 a 0 favor México A no ser que pase algo, profe, buenas noches Bueno pues, quédese con la transmisión del Oscar A nombre de Paco Fernández en la producción de Alejandro Gómez Hugo Marcelo, Alberto Bernal Soy Juan Carlos Zúñiga México le gana 1 a 0 a Honduras Y está prácticamente en Qatar 2022 Gracias, buenas noches Que la pase bien Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará